Y bueno pues esta vez estamos ahí ya muy agradecidos pues porque ahí las personas están ahí viendo el canal ahí que tenemos que se llama Andy y José, que pues ya varias personas ya están ahí suscritas y pues ya unas varias personas también ya vieron nuestros videos, muy agradecidos por todo eso entonces en esta ocasión yo voy a cantar una canción, bueno ahorita no está el pequeño Andy por aquí verdad pero igual es como ya lo expliqué yo verdad, va a ser un trabajo cuando él esté ahí, algo este, como le dijera este que él tenga algo ensayadito por ahí pues vamos a mostrarlo y si no puede estar solo yo o puede ser que en alguna ocasión estemos juntos los dos o algo así verdad, no sé, va a ser variable así de que las sorpresas están por venir así que no se pierdan los videos, suscríbanse a nuestro canal y pues denle like y compartan los videos y activen la campanita para que pues no, digamos que no se pierdan todos los videos que vamos a estar subiendo ahí, así de que esta canción la voy a cantar ahí, esperando que les guste con mucho cariño para todos ustedes y se llama Te Presumo, vamos a ver cómo sale Te Presumo, porque eres para mí un gran tesoro Te Presumo, porque eres para mí un gran tesoro, me fascina saber que tú me quieres y deseas Te Presumo, como un ojo te menciona todo el día Te Presumo, como un ojo te menciona todo el día Te Presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te Presumo, como un ojo te menciona todo el día Te Presumo, porque la verdad parece muy bonita Te Presumo, porque la verdad parece muy bonita Y andas como andas, nada te lo quita Y me siento, poderoso como un niño en otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te venció todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Y bueno pues esperando que les guste ahí la cancioncita Con mucho cariño para todos ustedes Y pues como ya les dije al inicio Pues suscríbanse a nuestro canal ahí Pues bueno estarles llevando ahí variación de música Puede ser que sean románticas Algunas que traen rancherita por ahí O diferentes Y hagan sus peticiones ahí Pues y un saludito ya para todos los que están suscritos a nuestro canal Y bendiciones para todos ustedes Y pues nos vemos en un próximo video Y no olviden siempre compartir los videos si pueden ustedes Y pues invitar a las demás personas Amigos de ustedes que se suscriban a nuestro canal Pues ahí como les digo Van a estar viendo al pequeño Andy ahí también Conmigo en algunos momentos Cuando él ya esté preparado para volverlo a sacar ahí Pues vamos a estar ahí O va a hacer videos de música No sé Vamos a ver como variamos un poco ahí Sin dejar de lado ya Cuerdas Perdidas también Porque Cuerdas Perdidas es nuestro canal ahí oficial Entonces no quiere decir que solo porque tenemos este canal Pues estamos ahí Una media explicación Ya con tiempo vamos a irles explicando eso Este es un canal un poco más personal ahí Pero sin dejar de lado Lo que es Cuerdas Perdidas Que es lo oficial que tenemos Donde están los otros muchachos también Y pues en algún momento Ya estamos ahí platicando con ellos De que vamos a grabar aquí en este canal también Que se llama Andy y José Así que no lo olviden Y bendiciones Hasta la próxima